... Último bloque de Escala Clásica, dejamos Múnich, nos vamos a la ciudad de Córdoba, donde se ha presentado la traducción al castellano del libro escrito por James McLeod del Jeep al Torino. Hola a la audiencia y a los amigos de Escala Clásica, me presento, mi nombre es Claudio Castro y soy el editor del libro de James McLeod, La Historia de Inca. Mi historia viene primero por el lado de la historia de la industria, me había llamado mucho la atención el caso de Inca, yo conocí este libro, sabía que estaba en idioma inglés y que era un testimonio muy interesante de lo que había sido la industria y de lo que había sido, sobre todo, la gestación de autos, de marcas que habían sido representativas de los argentinos, sobre todo del Torino y entonces, bueno, lo que hicimos fue tratar de, como dije antes, de rescatar esta historia, conseguimos los derechos del libro, hicimos la traducción y bueno, ahí está el producto que hicimos con mucho esfuerzo y orgullo. Para una editorial pequeña como es la nuestra, encarar la traducción de un libro siempre es un esfuerzo, aparte en este caso el libro tiene cuestiones técnicas vinculadas a la ingeniería de los autos, entonces eso genera un poquito, un escocho un poquito mayor, pero la historia es verdaderamente sensacional de lo que fue montar esta empresa en la Argentina y por eso verdaderamente lo hicimos con un enorme agrado, con un enorme entusiasmo. La expectativa primero es rescatar las experiencias de vida de un montón de gente, no solamente del testimonio que dejó McClough, atrás hay cientos o miles de personas que han trabajado en ICA, que han tenido autos de ICA, que han ido a ver carreras del Torino, hay un montón de recuerdos y de experiencias que están involucradas en este libro y entonces lo que queríamos también era revivir eso. A mí la anécdota que me fascina es la que van McClough y Fangio, salen en enero del 60 y pico, inicio del 63, 64, pleno calor de Buenos Aires, se van los dos a Italia, a Turín, a ver el auto, a hablar con Pininfarina y esa misma experiencia es la que los hace ir una segunda vez y mostrar lo que había sido el Rambler, entregarle a Pininfarina el Rambler y sacar una sábana que lo tapaba y mostrar el Torino. La opinión de los dos sobre lo que habían visto que no lo podían creer. Esa me parece una de las cosas más representativas de los logros que tuvo ICA y que cuenta este libro. La actitud de Fangio al ver el auto, lo que era el Rambler, un auto bastante austero en su línea, no demasiada gracia, y eso convertido en el Torino, que ambos quedan verdaderamente fascinados y verdaderamente no estaban equivocados por lo que vino y lo que fue después el Torino. Por supuesto, para los que son fierreros, este libro es casi el ideal porque, bueno, como les dije antes, cuenta cómo fue hecho al detalle cada uno de los autos, los inconvenientes que tuvo, los logros, las ideas, cómo surgieron para hacerlo y después un poco, bueno, nos cuenta, sobre todo en el caso del Torino, lo que fue la hipopeya deportiva del Torino, que es un auto al cual queremos todos. En las grandes librerías del país, en las cadenas de librería de los shopping, se puede conseguir y si no, también, sobre todo para gente que vive quizá un poquito más lejos de lo que serían los grandes centros urbanos o las librerías que hoy no abundan tanto como en otras épocas, lo pueden conseguir online en la editorial, el sitio web de nuestra editorial es www.lenguajeclaro.com, van a encontrar distintos libros, van a ver el libro de MacLeod, cliquean ahí y ahí hay instrucciones muy fáciles para comprarlo online, nosotros se lo mandamos por correo, antes de una semana está en la casa del lector. Mi nombre es Julieta Rothger, directora de comunicación de Renault Argentina, estamos en un momento muy especial, en un año también muy especial para la fábrica Santa Isabel, nos encontramos en Córdoba, presentando el libro, acompañando lo que es la presentación del libro del Jeep al Torino, es la que tengo aquí en mis manos, acompañando también con un ejemplar, un clásico salido de la fábrica de Santa Isabel. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué acompañamos? Consideramos que es un gran valor tener una historia tan fuerte de valores, de anécdotas, la visión de MacLeod en venir a la Argentina, en hacer la planta, para incursionar en la Argentina, con la industria automotriz, y hoy poder estar festejando, no solo los 60 años de la fábrica Santa Isabel, sino también lo que es el futuro. La historia es muy importante y en un año tan importante, que estamos augurando un futuro muy próximo y muy cercano para la planta, como son grandes anuncios, grandes inversiones que vamos a tener, de la One Tom Pickup que se va a fabricar en Santa Isabel, realzando lo que es la historia y los valores de la planta. Algo que va a ser muy especial para los televidentes de escala clásica es abrir las puertas. Vamos a tener una sorpresa muy próxima, antes de fin de año, para que puedan estar muy de cerca viviendo lo que es la historia y los valores de la fábrica Santa Isabel. Esto ha sido todo por esta semana, espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Ya saben que si quieren volver a ver este programa o programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros nos reencontraremos aquí dentro de siete días. ¡Hasta pronto!